Recuerdos en VHS, momentos de la costa capturados en cinta magnética Santa Teresita, capital del sol y de las rubias arenas que son un dulce regazo donde mecen su inquietud las templadas aguas del Atlántico Los niños disfrutan sin retaseo de la serenidad del sosegado mar y construyen castillos de arena que son de oro y cristal Alguien dijo que la ciudad tiene para todos los gustos y Santa Teresita es una clara evidencia de la afirmación mostrada desde el ángulo poético que combina la naturaleza con la arquitectura más refinada Recuerdos en VHS, momentos de la costa capturados en cinta magnética